Yo no olvido el año viejo Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua bien blanquita y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita ¿A cuántos le dejó este año algo bueno? Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua bien blanquita y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa bien bonita Vamos con las palmitas Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua bien blanquita y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita Cosa buena, cosa muy bonita Cosa buena, cosa muy bonita ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.